Música Arranca o no arranca? Arranca! Siempre arranca Ford! Este video también va a Youtube, así que bienvenidos a un nuevo video Este, bueno Recién la pudimos hacer arrancar un par de segunditos Así que por fin Gracias a los que se están uniendo de vuelta Sé que hay mucha gente que estuvo esperando, esperando, esperando Y ya no está ahora No están acá presentes con nosotros Pero bueno, les pido una última oportunidad Una última oportunidad Y bueno, ahora sí Ahora sí definitivamente Y nada, va a arrancar Necesitaba la ayuda de mi hermano Que bueno, estaba en su laburo Les debo mucho Les debo mucho Ahora vamos Esta vez sí, esta vez sí Mira, si no arranca ahora Me dejan de seguir No sigan a este pobre intento mecánico Ahí vamos Ahí vamos Bueno Bueno, nos ha ido de pena la espera Arrancó Así que no tienen que dejar de seguirme ahora Acá se los muestro Acá se los muestro de cerca A la potente V8 Hace mucho Hace mucho que nos hacía arrancar Acá tengo el filtro de aire original Ahí estamos gente Ahora vamos Vamos a empezar un poquito de agua No hay agua, ¿no? Igual debe tener agua todavía No, la fuerza de la paleta del ventilador es terrible Deja que regule Deja que regule Deja que regule Bueno Ahí damos vuelta Ahora vamos a empezar No, no, no Ahí no De ahí no De acá Dale vuelta No, no está revolando Es el problema ¿Vamos? Bueno, dale ¿Lo puede tener ahí vos? ¿Lo puede tener ahí vos? Vamos por loco A ver caña escape ¿Dónde está? Así la escuchamos un poquito de atrás Mirá Kevin Qué lindo Qué lindo que suena, Che Qué amortiguador ¿Cómo está? Parece un sapo loco Que no se pare Que no se pare No, no, no No, no, no No, no No, no No O no No, no No Se está regulando un poquito Nada No Es un tractorcito, Es hermoso Ahí está Está regulando Y va la tenés, ¿no? Ah, casi que se da No, que no se te vaya Lo que me costo hacer arrancar y... no, no quiero que se Vamos por loco Bueno gente, cumplí mi... mi palabra Este... gracias a todos por... Por haber estado presentes Arrancó la V8 Después de mucho tiempo No, nada que ver, un 6 cilindros es... Es palabra mayor esto Aparte Ford Este es un fase 2 Cargurador Holly Este... muchas gracias a todos por... por... por bancarme Estamos terminando el año, así que... qué mejor que terminarla con un... con un V8, ¿eh? Esta... Me parece que sí, que es una 68 esta Esta regulando Esta regulando Así que bueno Vamos a ver que... Acá estamos con las dos baterías Acá está mi hermano Ahí está regulando Ahí está regulando Se escucha... no, está... Impecable el motor ese Serenito Hermoso, hermoso Bueno, pegamos un acelerador y cortamos Acelerale y cortamos Pegamos un acelerador y cortamos Bueno, cortamos antes, ya está Cortamos antes, ya está También pierde mucha agua con el radiador, así que no... No queremos... Que siga sufriendo Bueno gente, hasta acá hemos llegado No me quedaron ni ganas de meterle... De meterle manos al Falcon, así que... Este... Gracias a todos los fieles que se han quedado Les pido disculpas a los que les hice perder el tiempo Porque... Tratamos de hacer dos vivos antes y no ha resultado, no arrancaba Este... También había un problema con los cables ahí Pero igual es fácil los cables Bobina, gas, burro y listo Bueno gente, un saludo gigante, gracias por estar presentes Y nada, nos vemos en la próxima, chau ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!